Música Señoras y señores, nuestros televidentes de todo el Ecuador y del mundo entero, esto es Mesa de Análisis, Arte y Cultura aquí en el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Soy Karina Galvez y hoy damos la bienvenida a Mari Gloria Cornejo Cusán, ¿cierto? Así es. Mari Gloria es una amante de la historia, ella es la mano derecha del alcalde Jaime Nebot. Hoy día vamos a estar conversando sobre una persona que también fue alcalde de Guayaquil, una persona maravillosa con unas ideas de libertad que todavía resuenan, me refiero a Vicente Rocafuerte. Mari Gloria Cornejo, gracias por estar acá en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Bueno, soy yo la que debo agradecer la oportunidad de llegar a la Universidad Católica para hablar de una figura grande de la historia nacional y una figura grande de América. De América entera. Y del mundo. De América entera. Porque a pesar de las dificultades de la época en que le correspondió vivir, él fue un hombre que se proyectó mucho más allá de las fronteras nuestras. Exactamente. Y justamente para aprender un poquito más sobre Vicente Rocafuerte y esa proyección a nivel latinoamericano y a nivel internacional, es que vamos a ver un pequeño reportaje que producción ha preparado al respecto. Vicente Rocafuerte fue un escritor, diplomático y reconocido político dentro de la historia del Ecuador. Oriundo de una familia acomodada, realizó sus estudios en el extranjero. Y con 25 años aproximadamente, ya era parte de los propulsores de la independencia de Hispanoamérica y uno de los más importantes protagonistas de los cambios políticos dentro de la era conocida como floreanismo. Fue el primer presidente guayaquileño y ecuatoriano que gobernó el país durante un periodo de cuatro años, lo que lo conllevó a ser catalogado como uno de los más fecundos en la historia de la nación. Siendo presidente, en 1835 creó la Segunda Constitución Ecuatoriana. Tras su instancia como jefe de Estado, pasó a ser gobernador de la provincia del Guayas, donde reorganizó el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil en compañías y columnas. Pero a más de su legado dentro de la política, forjó la educación en el país, con la creación de varios centros educativos como el Colegio Militar y el Instituto Agrario en Quito. Rocafuerte también es recordado como uno de los ilustres que manifestó la libertad de cultos en el Ecuador. Sin embargo, como autoridad, fue quien impuso la paz a la fuerza y una represión justificada en nombre de la tranquilidad pública. Recordado como un brillante orador, en la actualidad, los restos de Vicente Rocafuerte reposan en el Cementerio General de Guayaquil, pero sobre todo en la memoria cívica y patriota de todos los ecuatorianos. Mesa de análisis, José Daniel Acosta. Marigloria Cornejo, muchísimas gracias, como te decía, de estar aquí. Hubo la oportunidad de justamente en estos días que pasaron, en el mes de mayo, que es el mes principal de Vicente Rocafuerte, porque él nace y muere en mayo, en que sale un libro escrito por el doctor Alberto Cordero Aroca sobre la parte de Vicente Rocafuerte como alcalde ordinario de Guayaquil en 1810. Y vimos tu excelente presentación del libro, que en sí, la presentación sola valía para un aplauso de ovación. Cuéntanos un poquito sobre el libro en general y sobre esta parte que no se habla mucho de Vicente Rocafuerte, porque más bien lo pensamos como expresidente de la República, pero no tanto como alcalde. Bueno, en realidad tú tienes toda la razón porque las generaciones actuales no conocen todo lo que nosotros aprendimos acerca de Vicente Rocafuerte. El libro es un compendio, uno más de los tantos que ha escrito y que ha publicado un historiador joven, muy joven, que es Alberto Cordero Aroca, a quien yo en esa intervención le dediqué mis pensamientos organizados con un título que puede explicarlo todo, Alberto Cordero Aroca, un apasionado de la historia. ¿Por qué? Porque cuando él comienza a relacionarse con la figura de Rocafuerte, era casi un adolescente, era estudiante del colegio Vicente Rocafuerte y poquito a poco, como era en aquella época, que no es muy distante en el tiempo, pero sí muy distante en las estructuras actuales, los profesores se encargaban de abrir los libros y darnos los conocimientos suficientes para que los alumnos nos acercáramos más al patrón de la institución. Eso explica por qué después de tantos años de egresado de su colegio, él siga sintiendo ese orgullo de ser vicentino. Pero allí no se detiene el asunto. Él comienza eso en su adolescencia, pero va madurando el afecto, la admiración, la reverencia a esta figura internacional y comienza su investigación. Y es que Alberto Cordero Aroca tiene un sinnúmero de escritos sobre la vida de Vicente Rocafuerte, sobre cada etapa de Vicente Rocafuerte, incluso una información interesantísima a nivel arquitectónico, a nivel escultórico, a nivel de monumento, como es hasta el mausoleo, hasta el lugar donde reposan sus restos. Y este libro, que tuvimos la suerte de presentarlo por una deferencia muy especial del señor alcalde, fue dentro del marco de los 169 años de su nacimiento y del mes, como tú acabas de decir, de las dos grandes fechas en la vida y en la vida de Rocafuerte, el comienzo y el final, el inicio y el retorno de la vida de esta cumbre de la política nuestra. Nace incluso en una fecha que es clave para el mundo entero, nace un primero de mayo. Así es, y se nos va pues el 16. El libro recoge un pasaje interesantísimo, que si quisiéramos trasladarlo en el tiempo y en las circunstancias, sin mencionar nombres, el televidente o el lector podría perfectamente ubicarlo y analíticamente saber con quién estamos haciendo el parangón. Entonces, hablemos de Vicente Rocafuerte. Vicente Rocafuerte, en este libro, se nos presenta como alcalde designado en 1810, designado por el virrey. Porque estamos hablando de 1810 y nosotros no de la independencia de Guayaquil. Pero ya él traía un bagaje de conocimientos extraordinarios y de práctica y de vivencias porque un tío materno lo había llevado a Francia y tuvo entonces la oportunidad de adquirir ese fervor francés por la democracia, la libertad y la justicia. Ahora, Vicente Rocafuerte nace en 1783 y tú me dices que fue alcalde de Guayaquil en 1810. Si hacíamos el cálculo, es un hombre súper joven. Así es, 27 años. Entonces, llega a ser alcalde, pero lo impugna el gobernador, que era español. Ante esas circunstancias, el gobernador no sabía con quién se metía. O sea, el gobernador dice, yo no quiero que usted sea alcalde o no me parece. Usted es demasiado joven. Exactamente, demasiado joven. Eso es lo que podía decir, porque no podía decir otra cosa. Y el perjudicado, Rocafuerte, recurre al virrey en Lima, invocando sus razones. O sea, hace un juicio para decir... No, no, hace una apelación. Una apelación, una apelación. Entonces, el virrey analiza la situación y analiza los quilates de este hombre y evidentemente pierde la partida el gobernador y lo ratifican como alcalde. Hablando de quilates, justamente, Vicente Rocafuerte tiene unas frases maravillosas, una de estas que estoy viendo acá. Dice, cada acto de mi conducta política ha sido dirigido por amor a la libertad, movido por mi profundo respeto a la moral y distinguido por mi desprendimiento y por la firmeza de mi alma republicana. Esas fueron frases que están respaldadas por el apoyo que tuvo del pueblo cuando fue presidente de la república. Nadie podía objetar nada acerca de este varón que fue íntegro, como deberían ser todos los que administran la política. En este momento que Ecuador se ha desarrollado tanto que las mujeres podemos llegar a ocupar sitiales de tremenda importancia, que incluso tuvimos una presidente de la república, mujeres, nos cuesta un poquito pensar que ya en 1800 y algo, Vicente Rocafuerte decía frases como esta, mientras más perfecta sea la educación de las mujeres, más se elevará la sociedad en escala de valores. Sí, porque él decía que cuando se da educación al pueblo es cuando se le quita el velo del desconocimiento. Y a partir de ese momento no se debe descuidar el rubro de educación que debe, debe, por mandato de la ley, dar el Estado al ciudadano. ¿Qué más podemos conocer acerca de Vicente Rocafuerte una vez que ya sale de ser alcalde de Guayaquil, que entre paréntesis en esa época eran dos alcaldes? El ordinario y el extraordinario. El ordinario y extraordinario. Y él fue alcalde ordinario de Guayaquil. Una vez que él llega a dirigir Guayaquil, ¿hay unas conexiones interesantes entre Guayaquil y Lima? Incluso con las cortes de Cádiz, Vicente Rocafuerte llega hasta Europa con nuestra voz. Yo creo que los antecedentes académicos de Rocafuerte marcaron la pauta de su desarrollo político nacional e internacional. ¿Por qué? Porque él había conocido, había vivido y había dado fe de los principios de la revolución francesa. Entonces los principios de libertad, de democracia, no eran declaraciones líricas para él, porque ya las había hecho propias. O sea, cuando fallece su papá, su tío toma a cargo a Vicente Rocafuerte y se le lleva a este... No, su madre y su tío lo invita con pocos años a que vaya a Europa con él y le permite esa oportunidad estar en un colegio en Madrid y otra, y terminado el colegio en Madrid, pasar a Francia. A Francia. Justamente cuando estaban en plena revolución. La revolución. Entonces eso le permite a él mantener contacto directo con Montesquieu, con Voltaire, con Rousseau, ¿no? Y asimilar esos conocimientos que le servirían cuando él llega a la presidencia de la república. Y es interesante porque los personajes que vemos en esa época en general, viviendo la vida de alguna manera de Vicente Rocafuerte, está Bolívar, está Carlos Montúfar, está el mismo Alexander von Humboldt. Así es. Y él no se aleja de los principios de la revolución francesa, es importantísimo decirlo, ¿no? Porque mira una cosa, cuando viene acá a Guayaquil, y eso es parte del anedotario que puedes encontrar en el libro, él da clases gratuitas de francés poniendo una condición a sus alumnos que aprendan el francés para leer el contrato social en francés, para que capten el mensaje directo del autor. Ese mensaje social de libertad, igualdad y fraternidad de la revolución francesa. Sin embargo, es justamente alguien que decide erigirse como emperador, el que comienza a cambiar las reglas del juego, y me refiero a Napoleón. Sí, pero la realidad social de ese momento le permitió salir con esa excentricidad, pero luego el pueblo le dio lo que tenía que decir, la democracia, el gobierno del pueblo. Una vez que llega Napoleón y decide Napoleón tomar incluso a España bajo su mando, acá, las personas, no solamente en lo que es ahora Ecuador, sino en diferentes, en toda América, hay como una revolución, pero una revolución en contra de Napoleón. En contra de eso, por supuesto. Y eso nos sirve de ebullición para nuestra propia revolución y nuestra propia independencia. Yo creo que los principios que él ya atesoraba por sí mismo, se fortalecieron cuando él vivió esa experiencia en Francia. Entonces, cuando vino acá, volvió a su tierra, tenía que aplicar lo que pensaba y lo que sentía. Por eso lo vemos convertido en un líder, y no estuvo mucho tiempo aquí en el Ecuador. Él era un hombre incansable, y tú oíste lo que yo dije, que cuando salió de aquí, pues fue a Finlandia, fue a Suecia, fue a Rusia, y estaba brincando de un país a otro. Pero fue a La Habana, y desde La Habana soñaba en Guayaquil, lo dice el mismo Rocafuerte. Entonces, no fue un hombre estático, fue un hombre dinámico, dinámico en sus ideas, dinámico en sus vivencias, y dinámico en su presidencia, porque la construcción del país, el golpe inicial, lo da Rocafuerte. ¿Cómo fue la presidencia de Vicente Rocafuerte? Yo diría que fue una presidencia de conciliación y construcción. Las alteraciones, los altos y bajos de un enfrentamiento, había que construir la república. Entonces, este tribuno, un gran guayaquileño, hizo a nivel del Ecuador lo que había soñado hacer. Interesantísimo. Construir la república, basarnos en libertad, basarnos en justicia, eso es el legado de Vicente Rocafuerte. Vamos a hacer una pequeña pausa en mesa de análisis de art y cultura, pero no se vaya muy lejos, estamos conversando con María Gloria Cornejo. Vicente Rocafuerte, una persona que ha marcado nuestra historia, y que tiene unas frases que simplemente no tienen tiempo, frases totalmente atemporales. Estamos conversando sobre este legado de Vicente Rocafuerte, recién hace poquito pasamos su mes de nacimiento y su mes de fallecimiento. Y acá está María Gloria Cornejo para conversar un poquito más sobre este personaje maravilloso en nuestra historia. Yo creo que cuando tú traes al momento a un personaje de la historia como es Rocafuerte, de la talla de Rocafuerte, tienes la obligación de ver el entorno y saber qué estamos haciendo para que las nuevas generaciones no lo pierdan de vista. Y tú has mencionado algo que es como una cantera de frases que no se pueden archivar porque tienen aplicación real en este momento. Entonces sería oportuno que se sugiera al Ministerio de Cultura, o al Ministerio de Educación, o a las cátedras especializadas de Rocafuerte, si las hubiera en las universidades nacionales, que se escarbe en su obra, en los mensajes que él tiene, mensajes escritos, que están todos recogidos por Neftal y Zúñiga, las frases que los muchachos puedan analizar y hacerlas propias, para que tengan conocimiento de los principios que regían y rigen la democracia y la libertad. Y esta sociedad bien encaminada, uno de estos principios básicos es el fortalecimiento de la familia, es el darle fuerza a ese orden, a ese núcleo familiar, a ese respeto que hay en la familia. Y mira que interesante lo que dice Vicente Rocafuerte al respecto. Dice, el primer vínculo que liga al hombre a la patria es la familia. Y no se puede ser buen patriota el que no es buen hijo, buen hermano, buen esposo, buen padre y buen amigo. Del hogar doméstico se desprende la chispa que enciende en los corazones sensibles el amor a la patria, que se concentra todos los afectos, que exalta el entusiasmo y que arrebata del alma la viva exclamación para todos los corazones bien nacidos, la patria es bien querida. Es bien querida, así es. Es que el núcleo esencial de la sociedad es la familia. No podemos prescindir de ella ni anularla. Ni anularla. Entonces, el fortalecimiento de la familia es cosa del hombre en forma individual y también de la sociedad organizada. Ahora hay muchos antivalores que atentan contra la sobrevivencia de la familia, pero todavía estamos los que hemos disfrutado de esos valores, los que estamos en pie porque tuvimos la dicha de nacer en una familia organizada y además de aprender los valores de una familia organizada. Los que hemos seguido a Rocafuerte, todavía estamos aquí, podemos hacer algo. Yo creo que son sugerencias que pueden nacer de la misma Universidad Católica, por las dos vertientes, por la iglesia y por la cuestión académica. Ciencia y fe, dice nuestro lema. Entonces, por la ciencia política y por la fe de Dios. Hablando de esta conexión ciencia y fe, justamente en las afueras de la iglesia de San Francisco, hay un monumento a Vicente Rocafuerte y tengo entendido que cuando falleció trajeron sus restos. Sus restos, sí. De Lima, él murió en Lima, sí. Y los trajeron a Guayaquil. Estuvo primero en la catedral y luego lo pasaron en 1900 algo al panteón que está en el cementerio general. En 1925, si mal no recuerdo. Y en el panteón general, que es un mausoleo precioso, está él acompañado por dos diosas, la sabiduría y la justicia. La sabiduría y la justicia, acompañándolo en su sueño eterno. Este mausoleo es diseñado por Enrico Pachani también. Me parece que sí. Un mausoleo de mármol absolutamente maravilloso, que marca la entrada a la puerta 3 del cementerio general. Entonces, recordando a este hombre que hizo mucho, hizo mucho por Ecuador y que, como dices tú, si nos basamos en sus enseñanzas, en realidad que podemos aprender todavía muchísimo de él. Mira, y tanto es verdad esto, que si tú preguntas a los exalumnos del Vicente Rocafuerte de ayer, no de hoy, te van a decir todo lo que saben y lo que han aplicado en su vida. Porque es un hombre que deja huellas. Tú misma, al leer el libro, ya estás imbuida del pensamiento de Rocafuerte. Y vas a ser una vicentina, aunque no hayas estado en el colegio. Hablando de vicentinos, vicentinos que han salido de ese Vicente Rocafuerte. Nuestro expresidente Jaime Roldo Aguilera, hay algunos, algunos más, que justamente con esta idea. Con este orgullo de ser o querer ser como el patrono, ¿no? Claro. Este patrono que tiene frases como, por ejemplo, el ruido de las balas y el grito de la victoria, pueden sofocar la justicia, pero no destruirla. Construirla, sí. Exactamente. Efectivamente, porque te pueden tratar de coercionar tus pensamientos, pueden ponerte miedo. Pero mira, este recorrido que tú has hecho, muy apresurado, porque la televisión es prisa, es un recorrido que puede hacerse paulatinamente a lo largo de su vida, sacando estos bocados, estas perlas vicentinas, por llamarlo así, y los chicos van a aprender mejor los principios de la democracia y van a retener los conceptos claros que dejó Vicente Rocafuerte. Así que es una tarea que te la sugiero, porque tú eres mujer perseverante y por donde pones la cabeza, por ahí sale el cuerpo. Si tú apuntas a una campaña en pro de la recordación masiva de una figura grande, de una cumbre de la política guayaquileña con visión internacional, tú lo logras y los muchachos van a estar agradecidos. Es que en realidad, ¿cómo no apuntalar a una persona de esta magnitud? Cuando vemos, por ejemplo, que lo dice acá la historia, que dice, para cuyo fin se obligaron los dos alcaldes ordinarios, o sea, uno dice Vicente Rocafuerte, a costear voluntariamente de su peculio cada uno por un mes y en la misma conformidad los señores regidores. Y eso es algo que tal vez no tomamos en cuenta los ecuatorianos, que cuando recién nace nuestra patria, nuestra patria nueva, cada uno saca de su bolsillo, que cada uno da al país. Es importante y es de tenerlo en cuenta y de tenerlo en el corazón y aprenderlo. Te diría yo que tengas cuidado con las comparaciones, porque los tiempos han cambiado y los valores arden en una fogata. en las que yo creo que hay que salvarlos, pero es una tarea muy difícil. Interesante. ¿Qué más podemos salvar de esta enseñanza de Vicente Rocafuerte? ¿De la que acabas de leer o de todas? De todas en general, porque imagínate, dice, que el procurador expuso sobre los muchachos vagos empleados para pedir limosna, empleados para evitar este pernicioso abuso, para que se les ponga a aprender oficios. O sea que ya en 1800 había gente por ahí que decidía yo soy vago. Así es. Pero es la alcaldía y después pone esta idea. Un rubro de artes y oficios que les enseñaban lo que ahora enseñan los colegios técnicos. Entonces, es ver esa necesidad que está latente en la calle. Y es sembrar para que en lugar de extender la mano para pedir, extiendan la mano para trabajar. Y entonces ahí vienen las enseñanzas. Porque es mucho más noble enseñar a trabajar que enseñar a pedir a extender la mano. Debes extender la mano, pero para labrar la tierra, para trabajar con la mano. Pero no para esperar que el Estado te pase una dádiva y te hagas tú cómodo, esperando los 20 dólares, los 10 dólares, lo que sea. Eso no es nobleza. Eso es denigrar a la persona. Y es interesante cómo en evitarle el denigrar a la persona, se decide en 1810 ponerlos a hacer oficios a estos muchachos vagos empleados. Porque aprenden a ganarse el pan con el sudor de su frente y no con el sudor del de al frente. Ah, esa está bonita. A ver, repita, repita, repita. Está linda. Porque el que aprende a trabajar, aprende a ganarse su pan con el sudor de su frente y no con el sudor del de al frente. El de al frente, importantísimo. Este recorrer de la vida de Vicente Rocafuerte nos hace recorrer también una historia de la mano de Ecuador entero. En cuanto a la representación de él, ya estamos casi por terminar. Y si tuvieras que darle un mensaje a Ecuador entero sobre el legado de Vicente Rocafuerte, ¿cuál fuera? Yo creo que frente a las grandes figuras de la historia, el primer sentimiento que debe mantenerse es la gratitud de lo que ellos nos legaron. Y para tener la gratitud hacia esas figuras hay que conocerlas. Entonces, yo pediría a la juventud, a los que van a tomar la posta nuestra, que conozcan a los patricios que tuvimos, a los tribunos que tuvimos, a los grandes políticos que tuvimos, para no dejar de dar desde el fondo de nuestro corazón la más sincera gratitud. gratitud impercedera, no de un momento. O sea, ponerles una luz para que brillen, que de hecho tienen luz propia, pero para que esa luz propia se propague a través de los tiempos y los podamos sentir contemporáneos. Porque las enseñanzas como las del calibre de Vicente Rocafuerte no han caído en el vacío, están vigentes. Así es. Impresionante. Dice acá, por Vicente Rocafuerte, solo hay verdadera libertad en los países en donde existen luces y trabajo, industria y virtud sin hipocresía ni fanatismo, en donde la fuerza física está sujeta a la moral y a las reglas de justicia. Justamente hablando de estas luces que necesitamos, esta luz de la que habló Olmedo, cuando dices, veis esa luz amable que raya en el oriente. Son mentes lúcidas que tenemos que traer. Y que se pueden seguir dando siempre y cuando se cultive la gente. Muchísimas gracias Marigloria Cornejo Cucines por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, señoras y señores de Ecuador entero, que nos acompañan semanalmente aquí en Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Recuerde que nos puede seguir en Facebook, nos puede seguir en Twitter, puede mandarnos mensajitos por correo electrónico. En todo caso, los espero la próxima semana. Recuerden a este Vicente Rocafuerte que ha estado con nosotros a través de los tiempos. Gracias por su compañía, gracias por su sintonía. Esto fue Mesa de Análisis, Arte y Cultura. Soy Karina Gálvez y este es su canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias. 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 Gracias.